de manera rápida. Bridell, adelante. Gracias, qué gusto saludarles. De a poco se está llenando el cementerio COVID-19 en Tegucigalpa, carretera hacia Olancho. Aquí, los entierros sin llorar, sin familiares, sin flores, solo con el recuerdo de haber perdido a alguien a quien no se pudo abrazar por última vez. Don Dionisio es el encargado de este cementerio. ¿Cuántas fosas tiene actualmente? Ya tenemos 10. ¿Hace cuánto las hicieron? 15 días. En lo que va del año, ¿cuántas personas han venido a traer a otros familiares a enterrarlos por COVID-19? Ahorita no le podría decir porque el uniforme no tengo allá en el cuaderno. Don Dionisio, usted ha visto sufrir, llorar la gente, es difícil la realidad del COVID-19. ¿Qué le podía decir a los capitalinos que andan por ahí en la calle creyendo que el COVID-19 ya no existe? A que se cubran, que se cuiden bien, que se cuiden porque este COVID-19 anda matando a la gente. ¿Cómo ha sido su experiencia aquí en este cementerio? ¿Se imaginó alguna vez que le iba a tocar estar en un momento tan complicado como la pandemia? No, no me lo imaginaba que iba a trabajar aquí. No me lo imaginé. Estar aquí en el cementerio es cosa ser. Es triste ver a las familias y no poder despedirse por última vez. Es triste eso. Seguramente aquí ha visto que vienen a enterrar madres, padres, hijos. Vienen de todo. Madres y padres, hijos, todo viene. ¿Cuál es el protocolo que hacen para enterrar a alguien que muere por COVID-19 en este cementerio? No, ahí tenemos el papeleo ahí. Tienen que traer todos los documentos, lo que traen. Y tienen que hacerlo también con los trajes de bioseguridad. Sí, con trajes, con mascarilla, con trajes, con estar cubierto, pues, protegido. ¿Se deja o no se deja que se acerquen al muerto cuando lo están enterrando o si es por COVID? No, ahora nos acerca mucha gente, a lo demás que vienen 15, 20 personas. ¿Y tiene que venir sellado el ataúd? Tiene que venir sellado. Gracias. Don Dionisio, el panteonero, no solo tiene los datos, sino también ha visto las historias y ha sido testigo de los corazones que aquí se rompen y las lágrimas que se derrotan producto del coronavirus. Aquí están las fosas, observen, hay 10 actualmente que se han hecho hace una semana porque se están llenando. Tarda poco tiempo en venir quien las va a utilizar y siguen aperturando más cada día aquí en el sector del Valle de Los Ángeles, en la carretera que conduce a Olancho. Cuídese usted en casa para que no termine aquí, para que no vaya a venir aquí su mamá, su abuela, sus hijos. Tome sus precauciones. Hoy que está vivo es el momento para evitar morir por coronavirus. Aquí la situación es complicada, nadie se despide, nadie ve el muerto, nadie abraza el ataúd. Simplemente se van al agujero los recuerdos de toda una vida y muchas veces el remordimiento en la conciencia de no haberse cuidado aún conociendo el protocolo correcto de bioseguridad. Buenos días. Gracias.